Hola, buenos días. Vamos a ver. Continuamos con el tema 6 y nos toca ahora el apartado de paz traversal y fine inclusion, que son dos vulnerabilidades muy típicas y que pueden ser muy parecidas. Entonces las vamos a ver juntas en este vídeo. Bien, vamos allá. Buscamos aquí esta paz traversal. Bien, vamos a ver qué es esto de paz traversal, es decir, atravesar rutas, atravesar directorios. Bien, ¿cuándo una aplicación web tiene pinta de tener esta vulnerabilidad? Solamente posibilidad, no es seguro. Bueno, pues tiene pinta cuando tiene una URL de este tipo. Típicamente está un download. Es decir, tiene un script que te ofrece, que te visualiza ciertos recursos. Y aquí el problema, resulta que el nombre del recurso que te ofrece, bueno, pues es el propio nombre del recurso. Es decir, lo que se llama una referencia directa al recurso. Su propio nombre. Referencia directa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una aplicación tiene enlaces de este tipo, que insisto, no obligatoriamente tiene la vulnerabilidad paz traversal. Luego veremos cuándo. Bueno, pues resulta que un atacante lo que puede hacer es modificar este enlace para poner cosas como esta. Fijaros, resulta que yo me voy a, por ejemplo, una foto que está en el directorio privado. Y que, por lo tanto, se supone que está protegida. Está protegida, pues, con require all the night, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero, claro, yo le digo, oye, verfoto.php, dame este archivo. Porque yo no tengo acceso a ese archivo por URL, ¿de acuerdo? Pero verfoto sí. Verfoto sí que puede acceder a él. Y me lo da. O el típico TC PASBO. O el SADO. Ya lo mismo. Resulta que yo lo que puedo ir haciendo es punto, punto, barra, punto, punto, etcétera, etcétera, todos los que hagan falta hasta llegar a la raíz. Porque yo sé que a partir de la raíz encuentro un fichero sensible, como es el PASBO. Y el NOBLOA me lo ofrece. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplito, muy sencillo, para que os situéis. Bien. Vamos a ver. En PAS Traversal. Aquí. Vale, es muy sencillo. Simplemente, como veis, pincho un enlace y me ofrece el contenido de lunes HTML. No tiene más. Aquí tenéis el típico download a PHP. Bien. Entonces, claro. ¿Qué pasa si ahora yo resulta que, en lugar de ofrecer el lunes HTML, bueno, pues el atacante, que sabe la estructura del proyecto web, porque se ha hecho una araña, etcétera, etcétera. ¿Vale? Navegación por fuerza bruta, esas cosas, ¿sabes? La estructura del proyecto web. Dice, voy a ver si consigo acceder a abrir PHP. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí están las claves de acceso a la base de datos. ¿Me acuerdo? Bien. Entonces, lo que hace, dice, bueno, pues en vez de lunes HTML, subo un nivel y me meto en Includes y pido abrir BDPHP. Vale. Pues entonces, fijaros que elimina lunes PHP y realiza lo que hemos comentado. Includes, abrir a esta. Vale. ¿Vale? Bueno, pues se lo he solicitado. Enlogas PHP y aquí está Eureka. Aquí vemos el usuario del password para entrar a la base de datos. Otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo puede ser el siguiente. Yo no tengo estos Windows, no tengo el LTC Password, pero vamos a utilizar... Uno similar. Fijaros, yo tengo aquí el password TXT, en la raíz, en C. Vamos a simular que lo tuviéramos. Estas dos passwords. Estos dos usuarios, Alberto y Juan. ¿Vale? Pues ahora aquí... Puedo pedírselo. Imaginad que fuera el LTC Password. Voy atrás, atrás, atrás. ¿Cuánto? Pues mejor pasarse que no llegar. Y ahora le pido el Password TXT. No sé, no me acuerdo si es Password o Password. Password, sí, efectivamente. Aquí está. Fijaros cómo me lo ha traído. ¿De acuerdo? Por eso se llama Pass Traversal. ¿Veis cómo voy? Atravesando rutas, atravesando directorios. Otro ejemplo más. El último. El último puede ser la clave privada del certificado digital. Que acordaros que la tenía en XAMPP. Apache. Conf. SSL.key. Servidor.key. Vale. Si no me he equivocado. Veis, aquí está. Aquí está. La... El punto key. Es decir, la clave privada. Esto está en base 64. No tengo más que decodificarlo. Y ya tengo la clave privada. Le he robado la clave privada al sitio web. ¿De acuerdo? A veréis cómo esto... Bueno, pues tiene mucha trascendencia. Bien. ¿Y por qué? Porque el ejemplo que he puesto tiene vulnerabilidad Pass Traversal. Lógicamente, no todas las páginas web que tengan este tipo de enlaces van a tener vulnerabilidad Pass Traversal. Esta sí, pero ¿por qué? Bueno, pues el problema está en las funciones de lectura de ficheros. Hemos leído el fichero y se lo hemos dado al usuario. Bueno, pues esas funciones de lectura, Fopen, Rath File, PHP, son las que tienen la vulnerabilidad. ¿Y por qué? Porque el nombre del fichero depende de datos no fiables. Es decir, el usuario malicioso en la entrada introduce la información que quiere, como habéis visto en los ataques. Le pongo punto, punto, barra, punto, punto, etc. Y resulta que esa información va directamente al nombre de fichero que utiliza un FileOpen. Aquí lo tenéis. Por ejemplo, este es el Downloads.php que acabo de utilizar. Y aquí lo tenéis, Fopen, nombre de fichero. El nombre de fichero, bueno, pues depende completamente del parámetro de entrada File. ¿Vale? En este parámetro de entrada habéis visto cómo he manipulado y he metido lo que a mí me da la gana. Y este es el caso en el cual tengo esta vulnerabilidad. ¿Vale? Bien, ¿cómo me la quito? ¿Cómo consigo evitar? ¿Eh? ¿Cómo consigo evitar que esta aplicación tenga esta vulnerabilidad? Puede realizar, bueno, pues enlaces de este tipo, pero sin la vulnerabilidad. Bueno, medidas paramétricas para atravesar, entonces. Dos soluciones vamos a proponer. La primera, bueno, pues la de siempre. Validar la entrada. Es imperdonable trabajar con un dato de entrada no fiable sin antes validarlo. Y eso lo hemos hecho aquí. Aquí tenemos dato de entrada, ¿de acuerdo? Y trabajo con él como un campeón, sin preocuparme de nada. Vale, entonces. ¿Cómo se valida la entrada en este caso? Bueno, pues para validar bien la entrada tenemos un problema. Y es que esa entrada es una ruta. Claro, yo aquí especifico en esta entrada en file una ruta de un fichero. En este caso, esto o esto. Vale. Entonces, para comprobar rutas, lo que se hace es poner dicha ruta, lo que se dice, lo que se llama, en forma canónica. ¿Qué significa en forma canónica? Pues en forma canónica significa la única, perdonad, un recurso lo puedo expresar con muchas rutas. Infinitas rutas. Para expresar un recurso concreto en un sistema de ficheros, lo puedo expresar de forma infinita. ¿Por qué? Porque yo puedo expresar punto, 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 si tantas veces como yo quiera, por ejemplo. O puedo utilizar un symbolic link. ¿De acuerdo? Un enlace simbólico, para quien no sepa qué es un symbolic link, es parecido a los accesos directos de Windows. ¿De acuerdo? Es decir, tú tienes un acceso directo, a partir de él llegas al recurso. ¿Vale? Entonces, yo puedo acceder a ese recurso de infinitas maneras, con infinitas rutas. ¿De acuerdo? Bien. Pero, rutas canónicas, solamente tiene una. Una única ruta canónica. ¿Vale? Que se expresa esa ruta canónica desde la raíz. Y no se permite ni punto, ni punto, punto, ni se permiten enlaces simbólicos. Esa es la única ruta canónica de un recurso. Expresarla desde la raíz. Directamente, sin puntos, ni punto, punto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la idea es que cada recurso solamente tiene una forma. Perdón, es cada ruta. Solo tiene una forma canónica. Nada más que una. Unívoca. ¿De acuerdo? Entonces, en PHP, para obtener una ruta canónica, se utiliza RealPath. RealPath tiene como entrada una ruta y te devuelve su forma canónica. La única posible. Entonces, claro, voy a utilizarla. Utiliza esta ruta canónica y va a ser la que voy a comprobar. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Porque ya habéis visto como aquí en File me podían meter las rutas de muchísimas maneras. Enredaba con el punto, punto, con el punto, etc. No voy a dejar hacer eso. Entonces, lo que voy a hacer es convertirlo a ruta canónica. ¿Vale? Entonces, fijaros como aquí, en este caso. Vale. Me meten el File. Y obtengo la ruta canónica del fichero. Única ruta posible. Canónica. ¿De acuerdo? Si me han metido puntos y punto, 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 etc. Etcétera, etc. Eso desaparece. Desaparece. ¿De acuerdo? Se queda. Se queda con el recurso desde la raíz. Bien. También elimina los simbolic links. Por supuesto. Los espaldes. Y obtenemos el recurso, pero su ruta canónica. Bien. Una vez ya que has obtenido la ruta canónica, comprobamos que sea correcta. Por ejemplo, aquí, fijaros como. Un dirname. Obtengo el directorio. El directorio de esa ruta canónica. Voy a quitar el nombre del recurso y quedarme con el directorio. Y luego, fijaros como aquí lo que hago es comprobar que ese directorio termina en info. Para comprobar que, bueno, pues no me voy a... Ese es el directorio. Info. ¿De acuerdo? Una vez que he obtenido el directorio. C, dos puntos, no sé qué, no sé cuánto. Info. Bueno, pues compruebo que termine en info. ¿Vale? Bien, si termina en info, todo correcto. Entonces, le doy el recurso. Si no termina en info, entonces, redirijo agenda.html. ¿De acuerdo? Bien. Si lo comprobamos... Comprobamos, perdonad, a ver... Lo comprobamos aquí en este ejemplo. Le pongo download2 porque download2 es el archivo que tiene el código que os he planteado aquí. Este es el download2. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a ejecutar. Aquí. Download2. Lo ejecuto. Y veis como efectivamente me redirige a agenda.html. No, me ofrece el recurso. ¿Vale? ¿Y por qué? Muy sencillo porque fijaros como en file obtiene la ruta canónica, que sería c2.sxamba.pache.conf.sxl.key. Servidor.key. Y se queda con el directorio, que sería quitar servidor.key. Resulta que ese directorio no termina en info. Como no termina en info, redirecciona a agenda.html. ¿Vale? Bien, pues esta es la primera manera de evitar el PAD traversal. La segunda manera. Bueno, pues la segunda manera va a ser una receta que tiene interés no solamente para PAD traversal, sino interés generalizado en la seguridad web. Y es el tema de no utilizar referencias directas a recursos. No hacer esto. Es decir, en vez de, por ejemplo, lunes.html, que doy una referencia indirecta, que es el 1 o el 2. La aplicación se encarga de convertir ese 1 o ese 2 en lunes.html. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Vamos a ver nuestro ejemplo, este de aquí. Este de aquí. Estas dos referencias directas las vamos a convertir en indirectas. Y el usuario, perdonad, y la aplicación va a ser quien va a hacer la conversión de indirecta a directa. Entonces, fijaros cómo lo transformo en esto. Uno y dos referencias indirectas. ¿Y qué hace ahora Downloads.php? Pues Downloads.php recibe el parámetro file y el 1 lo transforma en lunes y el 2 lo transforma en martes. Y ahora sí, realiza la apertura. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, lógicamente, el atacante, lo único que puede modificar es la referencia indirecta. Y la aplicación, lo único que entiende es el 1 o el 2. Porque default, rechazar petición. ¿De acuerdo? Perdón, ya no puede meter la referencia que él quería. ¿Vale? Vamos a ver otro tipo de ataques que además son muy extendidos. Están muy extendidos este tipo de ataques de file inclusion. Parecido a path traversa. Lo vemos juntos porque son muy parecidos. Bien, si en el path traversa lo que conseguíamos en el ataque es que la aplicación web me visualizara cosas que no debía. ¿De acuerdo? Aquí el etc password. O el foto privada. ¿Vale? Resulta que ahora aquí lo que consigo en el file inclusion es que el servidor web ejecute un fichero que no debería ejecutar. ¿De acuerdo? Para el cual, bueno, pues no tengo permiso o eso no lo debería ejecutar directamente. ¿Vale? Bien, eso es lo que voy a conseguir. En vez de visualizar, lo que voy a conseguir es que ejecute el servidor web cosas que no debería. ¿Dónde está la vulnerabilidad? En file inclusion. Porque la naturaleza es muy parecida a path traversa. Bueno, pues si en path traversa la vulnerabilidad estaba en estas funciones. En file open y red file. Resulta que en file inclusion. La vulnerabilidad está en instrucciones del tipo include o require. Ya sabéis, ejecutan un fichero. Por lo tanto, eso es lo que voy a conseguir. ¿Vale? Pero por lo demás es lo mismo. La misma idea. El problema es el mismo. Es decir, el nombre del fichero a incluir depende de los datos de entrada que son no fiables. Vamos a ver un ejemplito como antes para que os situéis. Tengo este formulario. Tengo este formulario. ¿De acuerdo? Que es un select. Una lista desplagable. Entonces, tengo dos opciones. Que es revistas y libros. Si elijo revistas. ¿Vale? Devuelvo en tipo abrilbd.php. Perdonad, abrilbd1. Y si es libros. En tipo devuelvo abrilbd2.php. ¿De acuerdo? Tan sencillo como es. Vale. Se lo devuelvo. Como veis, se lo envío a artículos.php. Entonces, artículos.php lo que hace es... Aquí tenemos el pecado. Include. ¿De acuerdo? Include. Y fijaros cómo incluye el fichero que yo le he enviado aquí. En el parámetro tipo. ¿Lo veis, no? ¿De acuerdo? Entonces, simplemente lo ejecuta. Fijaros que lo que haría esto, en la realidad, con este include, lo que haríamos es abrir o ejecutar este fichero para abrir la base de datos 1 o ejecutar este fichero para abrir la base de datos 2. Tan sencillo como es. Ahora lo vemos. Bueno, aquí veis la lista desplegable, con el formulario que hemos visto. Envío revistas. Bueno. No hace nada. No es más que un ejemplo que no hace nada. Fijaros que el abrir BD 1.php lo único que contiene es eso. Base de datos de revistas abiertas. ¿De acuerdo? Es lo único que hace. Se informa de eso y, bueno, pues se supone que ha abierto la base de datos de revistas. Y esta otra se supone que ha abierto la base de datos de libros. ¿Vale? No, hace más que eso. Bien. Y más trascendencia. Pero ahora, el atacante, cuando ve este tipo de enlaces, aquí con una referencia directa a un recurso, ya estamos. Dice, anda, pues si así consigo ejecutar, abrir BD 1.php, bueno, pues vamos a ejecutar, borrar, borrar php, borrar php, que ya sé yo por la araña que he realizado, que está en el directorio privado, ¿vale? Fijaros el htaccess, el quad of the night, y que si trato de ejecutarlo, no hay manera. Vamos a conseguir ejecutarlo. Lo único que hace es decir, te he borrado, que no es más que un ejemplo, ¿eh? No hace nada especial. Bueno, pues muy sencillo. Vamos a darle gato por liebre. Le voy a cambiar el abrir BD 1 por borrar php. Para ello, subo 1, me meto en private, ejecuto borrar php. Muy bien. Pues venga, vamos allá. Aquí estamos. Bien, aquí. Vale, vamos a quitar el BD 1 y me subo para arriba, me meto en private y ejecuto borrar.php. Bueno, pues ahí está cómo he conseguido ejecutar ese fichero que no lo debería haber podido ejecutar. Bueno, esa es la idea de FileInclusión. ¿Vale? Bien. Bien, pero vamos a dar un paso más. Igual que tenemos FileInclusión, pues tenemos el Remote FileInclusión. Es decir, ejecutar ficheros que no están en nuestro servidor web. Porque antes el borrar php era del servidor web. Pues ahora vamos a ejecutar ficheros que están en otro sitio web. Con lo cual, claro, voy a poder prepararle la trampa perfecta. Imaginaros que el atacante tiene en su servidor web, pues tiene una shell. Una shell php, con lo cual, claro, pues va a tomar el control de dónde se ejecute. Voy a poder ejecutar, pues, todas las operaciones que conllevan una shell. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que el ataque que realiza el atacante es este. En tipo, PHP del propio servidor, le digo, ejecuta el shell php que esté aquí. ¿De acuerdo? Pues, claro, lógicamente, esta shell lo va a ejecutar el servidor atacado. Y, por lo tanto, el atacante toma el control completamente. ¿Vale? Entonces, los ataques de Remote FileInclusión son, no son más peligrosos que los de FileInclusión. Bien, entonces, ¿cómo podemos evitar este Remote FileInclusión? Es decir, que se ejecuten cosas que no están en el propio servidor web. Bueno, pues, configurar bien nuestro servidor web para que no ejecute el código ajeno. Entonces, por ejemplo, en PHP, tenemos dos directivas en php.in, que son estas dos de aquí. ¿Vale? Si la desactivo, que es como debe estar, desactivada, no permito a las instrucciones Include y Require hacer esto. Vamos a ejecutar esto de aquí. No las permito utilizar ficheros que se encuentren en una URL externa. Es una diferente, perdón. En una... En que estén en una URL externa. Un otro servidor. Y con esta de aquí, al desactivarla, nos permito realizar operaciones con ficheros. Operaciones. ¿Me acuerdas? Es decir, el path traversal. Que se encuentren en una URL externa. ¿Me acuerdas? Bien. Esos son los dos primeros consejos para evitar que el problema de php.inclusion se llegue a realizar fuera, de forma remota. Vale. Pero vamos a ver medidas para mitigar php.inclusion, de forma general. ¿De acuerdo? ¿Cómo evitar este problema? Que ejecutemos lo que no deberíamos ejecutar. Bueno, pues las recetas son las mismas que para path traversal. Las dos mismas. No hay nada nuevo. El problema es muy similar. Y las recetas, para solucionarlos, es la misma. La primera, validar la entrada. Validar la entrada. En este caso, pasa lo mismo que con el path traversal, que la entrada es una ruta. Como tal, esa ruta debe ser comprobada de forma canónica. Es decir, con real path. Lo mismo. Lo mismo. Es decir, que antes de trabajar con este dato. ¿De acuerdo? Pues valida esta ruta. Lo mismo que hicimos. ¿Vale? Bien. Ese es el primer consejo. El segundo consejo, igual que antes, utiliza referencias indirectas en lugar de directas. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, es en lugar de utilizar estas referencias directas, utilizaríamos uno y dos referencias indirectas. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que en lugar de referencias directas, utilizaríamos uno y dos. ¿De acuerdo? De manera que ahora, la aplicación web, cuando recibe tipo, si es el uno, entonces ejecuta este. Si es el dos, ejecuta este. Y si no es ni el uno ni el dos, rechazamos la petición. La misma idea de antes, como veis. ¿Vale? Bien, pues vamos a terminar este vídeo hablando de algo que ya nos ha salido en este vídeo, que son las referencias directas a objetos que pueden ser inseguras. Las hemos visto como, gracias a referencias directas, bueno, pues podía realizar ataques de path traversal y file inclusion. Si, además de la referencia directa, resulta que tenía la vulnerabilidad. Entonces, dábamos como una receta, como un consejo para evitar path traversal y file inclusion, no utilicé referencias directas. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar un poquito más en general de las referencias directas. Bien, la idea de la referencia directa es que expones una referencia a un recurso. Como puede ser esta de aquí, que lo habíamos visto en path traversal. Pero es que también una referencia directa a un recurso es esto. Fijaros que yo aquí lo que le estoy, la referencia directa es esta, y fijaros que es el índice a la tabla correspondiente a la base de datos. ¿Vale? Es decir, si yo cambio aquí el número, pues voy a acceder a otra factura. ¿Vale? Entonces, aunque no haya path traversal ni file inclusion, imaginaros que he validado la ruta canónica, y he dado la ruta canónica y no permito el path traversal, permito saltarme el directorio. Muy bien. ¿Vale? Pero claro, lo que estamos diciendo, un usuario atacante puede cambiar la referencia, puede cambiar el índice, o puede cambiar el nombre del fichero, saldo 147, etcétera, etcétera, para obtener información que no es suya, no le corresponde, es de otro usuario. Además, este tipo de ataques, digamos que normalmente no se realizan a mano, sino que se pueden realizar con herramientas como WFUD, acordaros que yo probaba y probaba y probaba, a ver si tenía éxito. ¿Vale? Entonces, por mucho que tú protejas de path traversal y file inclusion, estas referencias directas son inseguras, no se deben utilizar. Ha resuelto el problema de path traversal, pero la referencia directa tiene otra problemática. ¿Vale? Entonces, el consejo es utilizar referencias indirectas, como hemos visto, no directas. ¿De acuerdo? Bien, lógicamente, esto hay que hacerlo de utilizar referencias indirectas, si esta información es privada para los usuarios. Acordaros de la aplicación de SQL Ingestion, donde veía un artículo. Ni a identificador igual a uno, salía la chaqueta. Identificador igual a dos, salía los pantalones. No, pues eso no es información privada para los usuarios, no hay ningún problema por utilizar una referencia directa. El uno o el dos era una referencia directa a la tabla, en la base de datos. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no tenemos información privada de los usuarios. ¿De acuerdo? Pero, si esta información es privada de los usuarios, no utiliza referencias directas. Utiliza una referencia indirecta, como hemos visto antes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de las facturas, si un usuario quiere una factura, la aplicación busca las facturas de su usuario, por ejemplo, tiene cuatro, reconstruye cuatro referencias indirectas y le visualiza en la respuesta qué facturas quiere, asociando cada una de las cuatro facturas una referencia indirecta, uno, dos, tres, cuatro. Pincha la tres y la aplicación se encarga de convertir el tres en esto. No exponemos referencias directas porque son inseguras. Otra idea. Otra idea, en lugar de utilizar referencias indirectas, puede utilizar nombres de archivos aleatorios para que el atacante no sea capaz de encontrar otro archivo válido. Por ejemplo, esto. Nombres aleatorios. Digamos que sea imposible, a partir de aquí, encontrar otro fichero válido. Esa es otra idea a usar. ¿De acuerdo? Bueno, venga, pues, hasta aquí este vídeo. Hasta la próxima.